Bueno, muy cortito, este es un día histórico, un día de felicidad, nos han llenado el alma de amor, nos vamos más jóvenes, que eso es muy bueno para seguir luchando. Una sola palabra, las abuelas, a este teatro por la identidad en sus 13 años, por sus artistas, por sus dramaturgos, por sus colaboradores, que son ignorados pero están y sin ellos todo sería imposible. Una sola palabra, gracias, muchas gracias. Y ahora, todos, todos, a cantar como una plegaria, solo faltás vos, nieto querido, solo faltás vos. ¡Gracias! 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 ¡Salud! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!